bienvenidos todos a un nuevo vídeo quiero explicar lo que está sucediendo con este aire marca samsung es un aire tipo convencional me dice el cliente que tenía rato sin estar en funcionamiento porque la casa estaba desocupada el no está enfriando vamos a encenderlo hay que tener en cuenta que el aire samsung demora alrededor de 45 minutos para que llegue la señal de la unidad externa vamos a darle encendido y verificamos en qué condiciones se encuentra ahora nos vamos a dirigir a la condensadora para mirar las presiones y el funcionamiento del motor ventilador antes de medirle las presiones con el manómetro quiero explicar lo siguiente no se debe trabajar hay que evitar trabajar con teflón en estas cuestiones en la tapa las válvulas en la puerta porque estas tuercas se van a expandir igual como aquí y va a dejar pasar el gas refrigerante ahora vamos a medir las presiones a ver en cuánto están y aquí midiendo tenemos 5 psi o sea no hay nada nos toca ahora tanquearlo vamos a suministrarle gas en este caso como un motor rotativo r22 podemos ir echando de una manera un poco más acelerada que con r4 10 de inmediato nos va cambiando el sonido del compresor poquito a poquito a poquito y vamos cerrando para que las presiones se hayan nivelando en este caso vemos que está sudando dado un cuarto pero no hay retorno por la de tres octavos nos interesa también saber la velocidad del motor ventilador en este caso que está girando bien porque si el gira lento no extrae el calor necesario sino nos va a enfriar pero como no tengo cuenta enseguida de que no hay refrigerante esto es normal que suceda porque hay pocos refrigerantes entonces a menor presión menor temperatura y sucede esto entonces en la medida de que uno va suministrándole ya esta escarcha va desapareciendo el r22 trabaja a una presión de 70 psi vamos a esperar que llegue a 25 y a ver cuando va llegando a 30 a 35 psi ya va desapareciendo enseguida la escarcha o el hielo aquí estamos en casi 25 psi 25 psi vamos a esperar un ratico mientras las presiones se nivelan y de esa manera evitamos que se bloquee el compresor la válvula que se encuentra en la parte interna de 25 psi bajo a 20 como les dije hay que esperar que se nivelen las presiones en este caso quedó en 20 psi y así poco a poco lo vamos suministrando de esta manera lo tenemos en estado gaseoso y si lo volteamos lo tenemos en estado líquido como un gas puro como un gas puro se puede utilizar de cualquier forma aquí ya el hielo se va derritiendo porque vamos alcanzando las presiones deseadas como les digo trabaja de 60 a 70 psi ya estamos en 50 aquí tenemos los 70 psi no sé que vamos a hacer ahora para encontrar la fuga ya sea aquí en uno de las tuercas o los racores o en la parte interna debemos apagar el equipo ya que así tenemos 70 a 70 psi pero apagado las presiones se nos aumenta llegan de 200 a 225 psi entonces lo que necesitamos es presiones para que nos ayude a encontrar la fuga aquí tenemos agua con detergente ahora vamos a apagar el equipo para conseguir la fuga de forma más rápida pero para no tener esa presión tan alta primero soltamos que no se nos olvide cerrar enseguida la válvula de servicio y aquí como pudieron escuchar se apagó vamos a hacer agitar todo que nos quede el serpertín y esto aquí solo de esa manera lo conseguimos más rápido la forma más segura de encontrar fuga en el serpertín es buscar mancha de aceite siempre el aceite viaja con el refrigerante en este caso no encontramos por ningún lado por lo que nos tenemos que concentrar más en esta parte como les digo esto aquí nos lleva esto aquí nos lleva teflón entonces vamos a buscar la fuga la fuga tiene que estar aquí porque aquí encuentro aceite aquí está la mancha de aceite entonces que vamos a hacer ahora vamos a soltar la tuerca esta de las válvulas y le eliminamos el teflón porque acá no se encuentra por ningún lado aceite en este caso la fuga la encontramos la encontramos aquí le echamos agua en espuma agua con detergente espuma y agua así sola pero agua jabonosa y aquí nos muestra la fuga que vamos a hacer vamos a soltar esta tuerca vamos a quitar todo el racor le vamos a quitar todo el teflón y aquí nos muestra la mujer tiene una amiguita de fuga ahí se reúndo se van desinflando la burbuja entonces vamos a cerrarlo de nuevo y miramos como está funcionando en la unidad interna aquí ya se dio solución a la fuga de acá entonces aprovechamos y apretamos un poquito de torque se le da un poquito de torque aquí en todas estas tuercas aquí al final también se notó una amiguita de fuga ya se cerró vamos a mirar la unidad interna aquí tenemos el aire trabajando de forma correcta pero entonces hay un stick que hay que explicar en este caso está funcionando bien se encontraron los puntos de la fuga como pudieron ver pero hay algo que hay que explicarlo a los señores maestros de obra o quien diseña los edificios en este caso estamos en un edificio estamos cerca a la azotea que pasa que la condensadora está arriba la manejadora está abajo o la unidad interna con el tiempo el aceite del compresor va a llegar acá pues muy bueno que esté el compresor se va a tender a recalentar y aquí se va a acumular la parte interna de aceite ese aceite no va a permitir de que haya un buen una buena transferencia de calor en este caso no va a resolver bien el calor del recinto aquí del cuarto porque tiene mucho aceite entonces evitemos eso la condensadora debe ubicarse de forma lineal o un metro subiendo pero lo mejor es que vaya a la línea del mismo aire o en la parte de abajo para que se conserve el aceite y así evitamos de que no se esté recalentando y pierda viscosidad aquí he dado por terminado este video si te gustó espero tu like y te invito a que te suscribas a mi canal